Vamos a ver, yo en este momento no sé decir exactamente cómo está esta zona, pero en todo Aragón, todo Aragón tiene extensión de banda ancha, pero ciertamente en muchas zonas todavía a un nivel muy pequeño. Se hizo un plan de extensión de banda ancha promovido por el Ministerio de Industria y se adjudicó en aquella fecha el llamado PEBA, que se adjudicó telefónica y entonces se llegó a todos los lugares, pero la verdad es que con poca capacidad. A partir de ahí, desde el Departamento de Ciencia y Tecnología, lo que llevamos ya un largo periodo y con fondos del Plan Avanza del Ministerio de Industria, estamos trabajando con comarcas, que lo que hacemos es conveniar con la comarca, aportándoles financiación y también todo el apoyo técnico, para que a partir de ahí, la comarca, a la vista de las necesidades de su zona, pueda sacar concursos a operadoras privadas, para que lleguen allí, con nuestro Plan de Infraestructuras de Telecomunicaciones, a su vez, que hemos extendido, hemos completado la red necesaria ya para la televisión digital terrestre, que sirve también para la extensión de la banda ancha, facilita ahí que las operadoras ya tienen las infraestructuras, con lo cual es mucho más fácil el acceso, ya no tienen que hacer una gran inversión y seguimos trabajando en esta red. Entonces, en este momento, no sé exactamente cuáles son las condiciones, pero la cuestión es que, desde luego, si hay dificultades, banda ancha tendrán todos, lo que pasa que probablemente habrá localidades que será de baja calidad, de pocas posibilidades. Y, desde luego, lo que estamos trabajando es que en todo Aragón, en todas las comarcas, tengan una extensión de banda ancha, plena y capaz. ¡Gracias!